hola amigos vuelvo con otro vídeo esto es solamente una comparación entre los dos proyectos son los mismos lo que pasa es que el original que lo está haciendo está haciendo sus propios cambios y nosotros estoy estamos y yo estamos haciendo otros cambios por lo que yo veo el macro para el capacitor 109 perdón ese no es el capacitor y lo dije bien se 109 se ve mucho mejor y este tengo que guardarlo para pasarlo al otro proyecto este no tiene identificación desafortunadamente anyway no voy a hacer el vídeo muy largo va a ser corto está subiendo los subscribers se los agradezco mucho voy a continuar voy a continuar subiendo vídeos acerca del proyecto de spring layout 6 este es el tema de este canal son voy a mantenerlos o no no creo que tenga nada más lo que haga eso sé que puede ser que sea un poco aburrido para ciertas personas pero para mí no lo es a mí me gusta este déjame entonces guardar este macro que es el c109 lo voy a guardar ahora c109 así que a ponerle c 109 no tengo guardado para cuando entonces se lo ponga al otro este me gustó porque tiene más estilo déjame éste viene ya no los orificios para que son muy grandes porque tan grandes los orificios son de un milímetro porque tanto eso no necesita tanto un milímetro son demasiado el alambre citó de esos infinitos no están unos tan gruesos aquí tenemos 5 milímetros a una cosa que yo no te vamos a vamos a lo de mi canal este estoy mejorando lo el intro tengo que cambiarlo pronto tengo que hacer un intro nuevo este es todo estos dos tonelos hice repetido porque estaba cansada yo le pongo el mismo entonces pero toca arreglar eso es fácil de arreglar el tonel que no sean iguales eso es fácil de arreglar lo puedo actualizar este en cuestión de subscribers ha aumentado eso me está gustando lentamente pero si seguro te baja analytics y bueno tengo 30 centavos que ya puedo comprar un yate 4712 no está nada mal no está nada mal yo no pensé llegar a 4700 pero ahí está bien a 4700 nice very nice este voy a continuar con este formato en mi canal de youtube no sé si comprar este programa si yo tuviera donaciones ya lo hubiese comprado hace rato hace rato lo que se compra vale 29 dólares es para hacer la voz de la del personaje de mi canal de youtube de este no sé si cambiarle que ustedes piensan le cambio el nombre de vargas mongos que llevo tiempo con ese nombre vargas mongos 34 35 y ponerle coqui audio yo sería mejor no se haga me saber de ustedes creen que cambia el nombre o de a coqui audio le dejo el mismo nombre yo siempre he tenido lo que pasa que la ex esposa mía me llamaba mongos y como soy vargas pues le puse vargas mongo y bueno en igual es una historia larga ella me decía mongo no no es por eso no 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 es por eso no vemos no mongo por eso ya va a agregar nada que no se crea no se crea este aquí en este diseño yo creo que hay un alineamiento que está mal de estos dos capacitores no esto también ahí tenemos cero grados está perfecto y aquí aquí tenemos 90 grados como debe ser y de aquí acá no no está correcto acá esto se puede arreglar es fácil es fácil de arreglar este pero como este es el proyecto de austri per lo está haciendo él yo tenía ganas de hacer esta implementación que él hizo acá muy ingenioso me gustó mira qué fácil tengo una idea voy a ser aquello pop y es que no se puede de entre programa programa ahora mismo tengo el programa está la versión de esti this is the i'm gonna say yo creo que se pasaron los cinco minutos i don't want to talk for too long okay let me let me let me say in english this is the one that mr austrip is working right now this is the one because he made these changes and this one is the one that we are working right now esta es la que can use this one here and change the input trace solo que puedo guardarlo como macro vamos a hacer una cosa para que se pueda guardar as a macro i'm gonna add this path here what the hell that's a big bad ok voy a guardar este pad aquí y lo voy a guardar como macro entonces lo guardo and then i'm gonna save as a macro traces 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 ahí está a una o si a mí se me olvidó decirlo ustedes este quizá este vídeo no vaya a ser de cinco minutos hay una cosa que he aprendido acá en la cuestión de youtube es que si te vas a copyright no estoy bien no tengo ningún problema pero ayer tuve que remover ciertos audios de ciertos vídeos si lo notan que como que se quedan mudo es que tuve que cortar esos audios hay una música que tenía copyright y no era elegible para monetización sólo tuve que remover esos pedacitos de audio en algunos de los vídeos que tengo acá sólo tuve que hacer eso anyway anyway monetización estoy por lo menos activado son esos 30 centavos aquí están los comentarios que comentario es muy bueno de éste me ayudan son poquitos son muy poquitas personas que me comentan pero me alegra mucho de que eso vamos a arreglar este yo lo que voy a ser voy a finalizar este vídeo está todo bien es un domingo chill me voy a quedar trabajando este proyecto voy a continuar subiendo este viene siendo que parte ya esta es la parte que la parte 4 esta es la parte 4 y esto va a ser le voy a poner el título de trazos trazos viene siendo el trazo que hizo el señor austria bueno que pasen un buen día y espero que les guste el vídeo y no olviden suscribirse dale clic en la campanita para más notificación notificaciones y darle like a este vídeo que eso me ayudaría mucho bueno que pasen un buen día y espero que les guste este vídeo ok bye ¡Gracias! ¡Gracias!